¡Suscríbete al canal! 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 Rubén, mientras terminamos, dime tus redes sociales. Claro, Rubén le da al coreógrafo, me puedes mandar ahí un mensajito o una cotización, me puedes mandar para una boda, para un quinceaños. Ahí me puedes mandar, si tienes alguna duda en cuestión de tu coordinación de eventos. Un treintañero, treintañera también. Cuarenta también. Para los quinceaños, valet seducción, estamos ahí a sus órdenes, se ocupa bailarines. Nosotros formamos un parte de bailarines para que puedan bailar la quinceaña con sus bailarines. Perfecto, muchas gracias Rubén. Continúa bailando. Vámonos, cinco, seis, siete y en un, en dos, en tres, en cuatro y arriba, en arriba y cerraste. Cadera, abajo y eso. Gracias Rubén. Bailando me voy. Continuamos con más de nuestro mañana, no te vayas. Acompáñame al otro lado del estudio.